¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Suscríbete! 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 La orquesta, que era pasada aquí adelante, repite nomás, un alabanza cansable por favor la orquesta. Sigamos, sigamos. Sigamos, 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 sigamos. ¡Vamos, vamos, vamos! A ver qué pasó, y esta canción. ¡Vamos, vamos, vamos! A ver qué se está haciendo, un parque para acá. La orquesta, casi, más de la orquesta. A ver, ven. Pasa acá la orquesta. Pasa la otra, cinco, vamos a ver. Ahí. Señoras y señores, Ahora, vamos a danzar con nuestros hermanos de la orquesta. Sonido, se les pierda la orquesta desde Guancabellita. Uno, dos, y tres. Suena la orquesta. Y así la otra. Que suene, que suene. Ahora, manos arriba. Los que no se han cansado todavía. Ya no puede, ya no puede. No parece, no parece. Muy bien. Demuéstrenlo. Vamos, Tessa. Y suena. Así. Ahí está la orquesta. Todavía no se siente, no se vale. A ver, la hermana, ¿no? Hola, hola, hola. La hermana, no hay mil, poquitante. ¿Dónde está la hermana? ¡Dónde está la hermana? ¡Vamos, bónsame! ¡Vamos, bónsame! ¡Dónde está la hermana, no hay mil, poquitante! ¡Dónde está la hermana! ¡Vamos, bónsame! ¡Vamos, bónsame! ¡Lanzame! A ver, ¿dónde están las hermanas de la iglesia? Ya ven y ven Por favor, ellas están prohibidas sentarse, por favor A ver, las hermanas de la iglesia, ya ven y ven A ver, las hermanas de la iglesia, ya ven y ven A ver, las hermanas de la iglesia, ya ven y ven A ver, las hermanas de la iglesia, ya ven y ven